El curso es una iniciativa que surge desde diferentes sectores, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica y desde la Secretaría de Extensión, pero además se unen a la organización otros actores como son los chicos de Sinergen Graduado, la Asamblea de Trabajadores en Ciencia y Técnica y el CAFE Científico. Y surge por el interés que tenemos en formarnos en comunicación pública de la ciencia. O sea, venimos haciendo distintas iniciativas y por ahí pensamos que era un buen momento también para capacitarnos desde el punto de vista teórico, pero también contar con algunas otras herramientas prácticas. Bueno, y en eso hemos buscado algunos referentes del campo de la comunicación pública de la ciencia en Argentina, como son la doctora Ana María Vara de la Universidad de San Martín y Antonio Mangione de la Universidad de San Luis. El curso, digamos, es un curso extracurricular, es intensivo, va a ser el jueves 27 y el viernes 28 de julio, y van a ser, digamos, 14 horas de asistencia y después algunas horas de trabajo fuera, digamos, de clase. Vamos a trabajar con dos unidades, una de introducción a la comunicación pública de la ciencia y una segunda unidad de un enfoque crítico de la producción y circulación de conocimientos científicos. El cupo está totalmente agotado, eso demuestra, digamos, que como comunidad universitaria es un tema que nos interesa y que tenemos necesidad, digamos, de formarnos. También, digamos, se convocó a profesores, digamos, por fuera de la universidad, docentes de escuelas de nivel medio y primaria, y bueno, la convocatoria fue muy exitosa, o sea que esto nos da pie para seguir pensando en nuevas instancias de formación. ¡Gracias!